¿Qué es lo que se ha convertido en el universo? La semilla de todo lo que habría de venir después. Se ha iniciado el camino que llevará la formación de los átomos y moléculas que son la base de todo aquello que vemos con nuestros ojos y de todo lo que nos queda por ver. ¿Qué es lo que se ha convertido en el universo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el universo? A su vez, el universo se va enriqueciendo de elementos químicos cada vez más complejos, formados en los hornos estelares, que con el tiempo darán lugar a nuevas estrellas, a sistemas planetarios y entre ellos a uno como el nuestro. La Tierra Primitiva es un lugar inhóspito, caliente y constantemente bombardeado por asteroides, meteoritos y miles de cometas que producen cráteres inmensos parecidos a los de la Luna. No se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde apareció la vida, aunque es muy probable que fuera en el mar, o en charcas superficiales y en diferentes momentos. Y entonces se desató la locura. Hace 600 millones de años, seres formados por más de una célula, los organismos pluricelulares, cada vez más complejos, se irradian por todo el planeta. Casi al final de esta historia, en el postrer suspiro del gigante dormido del tiempo, aparece un ser capaz de construir máscaras de oro de perfección casi mística, fabricar armas con las que matar a aquellos que nacieron como él, de los restos insignificantes de un hexabrupto estelar. Porque vivimos en una mota de polvo cósmico. Un milagro azul turquesa colgado en medio de la oscuridad. ¡Aplausos! Gracias.